¡Suscríbete! La obra la dirigió Elba Escobar, para nosotros fue una bendición tenerla a ella como directora porque el proceso creativo de la pieza, de construcción de personajes fue fascinante, fue un proceso de puro aprendizaje, de vivir, de encarnar un poco el problema de los alcohólicos. Y difícil, difícil porque había que enfocarse en ciertas cosas, en cosas bien específicas, cada uno tiene un monólogo, cada uno creo que interpreta entre 6 y 7 personajes, aunque no hablen, porque hay unos personajes que no hablan, pero igual, fue un trabajo bien arduo, y bueno, siempre con todos los sentimientos a flor de piel, porque no es un tema fácil de tocar, es un tema delicado y tienes que tratarlo con respeto. Estuvimos varios meses ensayando, primero leyendo, después montando la obra, Elba Escobar, que fue nuestra directora, hizo un trabajo chéverísimo con nosotros porque nos dejó ser, pues ella dejó que exploráramos, y su montaje es una apuesta al trabajo del actor, ella no, ella no dijo, yo no quiero escenografía, yo quiero elementos que los ayuden a ustedes a diferenciar un personaje de otro, pero el trabajo es de ustedes. Gracias. 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 es un placer para nosotros verdad esta plaza dentro de todas las giras que tenemos maracaibo representada una parte importantísima para nosotros por muchas razones porque es un público que siempre es fiel que siempre tiene la receptividad para el teatro y eso pues no nos hace hace un aditivo importantísimo para que nosotros estemos acá porque creo realmente que que al que le va bien aquí le va bien a cualquier lado este público es exigente realmente a este público le gustan las cosas bien hechas se puede aprender muchas cosas y se puede hacer servicio a través de obras por ejemplo como esta hacemos un servicio que hay mucha gente que incluso nos ha dado su testimonio de que la obra los ha ayudado bien sea a perdonar a un familiar que tiene problemas con el alcohol o bien sea a buscar ayuda o los que ya están en Alcohólicos Anónimos por ejemplo han ido a ver la obra y nos dan las gracias porque dicen que es una obra que no solamente entretiene sino que ayuda y que deja una reflexión y bueno eso es para nosotros ha sido una bendición bueno gente de Zulia apoyen el teatro muchas gracias en Notizulia siempre agradecidos por su por su disposición por su entrega como público de verdad siempre es un placer como dijimos siempre es un placer para nosotros volver siempre nos hace que 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 esta plaza sea importantísima para nosotros para mostrar nuestro trabajo y la aprobación de ustedes que siempre es importante y el cariño ah bueno un beso muy grande a toda la gente de Notizulia este gracias por estar aquí por apoyar el teatro nacional este y a todas las cosas que siempre se traen a Maracaibo un beso grande